Respirando tu aire, soñando tus sueños Hoy quiero que sepas que tú estás en ellos Que eres la culpable de todos mis desvelos Quiero que comprendas que tú eres mi anhelo Me paso los días, las noches enteras Pensando en el amor que corre por mis velas Pensando que buscaba a alguien que me quisiera Y que al fin encontré a alguien que vale la pena Y hoy quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi guarda, el que me entrega su luz La que ilumina el callejón sin salida La que le ha dado una esperanza a mi vida Y hoy quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi guarda, el que me entrega su luz La que ilumina el callejón sin salida La que le ha dado una esperanza a mi vida